mi querido sensei Ramiro Padilla Tondo, antes de que se apruebe la Constitución y antes de que sí nos amaguen con meternos al bote 36 horas, aprovechando la recta. Mauricio es muy propio, así que, diputado, se lo voy a proponer a Ramiro, que es más arrabalero como yo. Tres opciones. Con todo lo que acaba de exponer Mauricio Cantú, con lo que platicamos ayer con el abogado César Gutiérrez Piego en su turno. A. Samuel García sí compró su doctorado en leyes. B. Samuel García sí quiere ser un dictador. O C. Samuel García es un pendejo. O sea, proponer cosas que no ha leído, pues, o sea, no me chingues, Ramiro, por favor. ¿Qué quieres que le diga? Le voy a decir, señor gobernador, Samuel García, vaya a importunar a su progenitora, o en buen español, chingue a su madre, señor gobernador. Y, pues, ahí me apunta mis 36 horas. De hecho, pues, ya ves, estaba la semana pasada presentando libros allá en Monterrey y toda la raza, pues, todavía anda con esa onda, ¿no?, de la idea que le han vendido los empresarios a los regiomontanos en algunos aspectos. Pero, bueno, en el caso de Samuel García hay una línea temporal donde dicen que, pues, va al estadio, al clásico, y, pues, obviamente los dos, los aficionados de los rayados y de los tigres, pues, le hacen una mentada monumental. Luego sale el equipo de comunicación a decir que fue a, creo que fue a Jonathan Orozco, o no sé qué, a uno de los porteros, ¿no? Y, al final de cuentas, dicen que, dice mi mamá que siempre, no creo que fue contra el cholo de Tijuana, este, pero todos los aficionados se la rayan, ¿no? Entonces, también, como dice el diputado, este, pues, sí, es extraño que no, que el cuate no sepa ni dónde está parado, o que haya sido en un acto de, digamos, de molestia, de coraje, y, obviamente, a cómo se percibe el mismo, cómo Samuel García se percibe a sí mismo, porque si es muy delicado para este tipo de circunstancias, pues, entonces, no debería meterse a la política, porque él sabe perfectamente que el que se sube se pasea, más con el tipo de figura mediática en el que él y su esposa se han convertido, ¿no? Que pareciera más, este, una historia de, una historia de TikTok o de Facebook, o una historia de, 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 de un medio de YouTube, por ejemplo, en un documental de cómo, cómo un influencer llegó a ser gobernador, que, que un caso más de, de gobierno. Entonces, sí es bastante interesante que Samuel García, en este aspecto, haya tenido que desdecirse, o desandar esos pasos, y salir a desmentir, a salir a defender, que es un hiperdefensor de la expresión, ¿no? Ahora estoy esperando al, al imitador de él, al gobernator, creo que se llama Marco Polo, allá en Monterrey, que salga a explicarnos por qué él hace un mejor trabajo que Samuel García todavía. No sé si lo hayas visto, este, mi querido Vicente, mi querido diputado. Es divertísimo. Es el colmo que el comediante, el imitador, haga más, mejor chamba que Samuel García. Ay, Ramiro, no nos arriesguemos. No nos vaya a querer, eh, catasfixiar las 36 horas de cárcel por 36 horas de servicio comunitario en el TikTok de su esposa. Miren lo que ha quedado reducido Samuel García para el pitorreo, válgame Dios, pero no se confíen la gente de Nuevo León. Samuel García dice que está por la libertad de expresión, pero no se comprometió a eliminar esto que es una grosería para ustedes allá en aquel bello estado de Nuevo León. El presidente Andrés Manuel García